Soy Solcito Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones Es la magia de crecer Sueño, canto y bailo Si vos me enseñas Exploremos juntos Aprendamos más Con ojos de niña Pude conocer Lo que siendo adulto No se puede ver Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones La magia de crecer Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones Es la magia de crecer Detrás de las nubes Suelo contemplar Si cantan conmigo Yo puedo volar El verde del parque Cielo cordobés Es la tierra La tierra y el río Pintan mi niñez Soy Solcito Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones La magia de crecer La magia de crecer Soy Lunita 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 Y te invito ¿A qué? A compartir con canciones A compartir con canciones En mi casa En mi casa En mi casa hay canciones En mi casa yo tengo cuentos para contar Por favor, perdón y gracias Y en las noches Y en las noches yo me acuerdo Que de día hay sonrisas Porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo Que de día hay sonrisas Porque se despierta esta canción En mi casa hay palabras Por favor, perdón y gracias Es mi casa una guarida Construida con amor La, 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 la La, 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 la En mi casa me abrazan Es una necesidad De sentirme cerquita De mi mamá y mi papá Y en las noches yo me acuerdo Que de día hay sonrisas Porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo Que de día hay sonrisas Porque se despierta esta canción En mi casa hay palabras Por favor, perdón y gracias Es mi casa una guarida Construida con amor En mi casa hay palabras Por favor, perdón y gracias Es mi casa una guarida Construida con amor En mi casa hay canciones Que te quiero cantar En mi casa yo tengo Cuentos para soñar Me pregunto y le pido Pregunto a quien quiera responder, ¿cómo puede ser que un árbol tarde tanto en crecer? Muchas horas, quizás días, o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber. Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender. Qué curiosas las hormigas que caminan siempre en fila, cuánto tarda el alimento en llegar al hormiguero. Muchas horas, quizás días, o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber. Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender. A la noche miro al cielo, la saludo y le pregunto, ¿cuánto tardas? Luna bella en dar la vuelta a mi planeta. Muchas horas, quizás días, o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber. Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender. Me pregunto en qué momento el pichoncito aprendió a volar por todo el cielo, cuánto tiempo le llevó. Muchas horas, quizás días, o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber. Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender. ¿Qué conversan las abejas que susurran? Yo no sé, solo quiero preguntarles cuánto tardará la mes. Muchas horas, quizás días, o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber. Hay preguntas tan curiosas que un mundo por conocer, me entusiasma, tengo ganas y tiempo para entender. Muchas horas, quizás días, muchas horas, muchas horas, quizás días, o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber. Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender. Yo solo sé que no lo sé, preguntaré para aprender. ¡Hora de bañarse! ¡A jugar con las burbujas! Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera, burbujas, burbujas, burbujas para jugar. Voy en un barquito muy pequeñito, cabe mi cuerpito y el de nadie más. Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera, burbujas, burbujas, burbujas para jugar. Yo voy navegando y voy observando como van danzando las olas del mar. Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera, burbujas, burbujas, burbujas para jugar. En mi barco avanzo y yo no me canso de viajar cantando con mi libertad. Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera, burbujas, burbujas, burbujas para jugar. Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera, burbujas, burbujas, burbujas para jugar. Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera, burbujas, burbujas, burbujas para jugar. Burbujas, 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 burbujas para jugar. Burbujas, 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 burbujas para jugar. Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la marea Burbujas, burbujas, burbujas para cantar Tomando mucho aire, inflando bien grandes mis cachetes Yo puedo imitar al viento soplando bien fuerte hacia el cielo Camino por la sombra, bailan junto a milas hojas El viento que la sopla, juega con las mariposas Sopla el viento, sopla, sopla y suena así Sopla y silba coplas, yo lo puedo oír A jugar con el viento Camino por la sombra, bailan junto a milas hojas El viento que la sopla, juega con las mariposas Sopla el viento, sopla, sopla y suena así Sopla y silba coplas, yo lo puedo oír Que asombra que la sombra, dibuje en el suelo forma Y el viento que alborota, la danza de las hojas Sopla el viento, sopla, sopla y suena así Sopla y silba coplas, yo lo puedo oír Sopla el viento, sopla, sopla y suena así Sopla y silba coplas, yo lo puedo oír 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 ¿Cuántas veces ante el ruido no se aprecian las palabras? Hago pausa y me detengo a escuchar qué es lo que pasa Si hago silencio yo puedo sentir mi corazón fuerte latir Tom 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 Si hago silencio yo puedo escuchar un pájaro cerca trinar Si hago silencio yo puedo escuchar un viento muy fuerte soplar Un silencio que incomoda muy difícil de enfrentar Otro que es muy oportuno para ponerse a pensar Si hago silencio yo puedo escuchar las horas que vienen y van Si hago silencio yo puedo escuchar ladridos de un perro guardián Si hago silencio puedo contemplar la lluvia que cae sin parar Hay silencios que se piensan otros llegan de sorpresa Hay silencios que atraviesan y me dejan sin respuesta Voy a dejar las palabras escondidas en un cuento Para que el silencio pueda abrazarse con el tiempo Si haces silencio te relajarás respira profundo y verás Si haces silencio podrás descansar y un pícaro sueño vendrá Si haces silencio sabrás imitar como la lechuza Como la lechuza hace ch, hace ch ¡Ah! ¡Hasta! ¡Ah! 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 Y ahora! ¿Cómo hago para cantar esta canción si tengo tanta tormenta? ¡Tos! Que incomodidad que rabia me da Cada dos por tres me sale toser Quiero descansar no puedo cerrar Mis ojos porque uso sin parar Fuera de aquí dos vete por favor Quiero usar mi voz sin oír la dos Fuera de aquí dos vete por favor Quiero usar mi voz sin oír la dos Como puede ser yo quiero entonar Pero al intentar No soporto más este malestar El sonido que provocó al toser Fuera de aquí dos vete por favor Quiero usar mi voz sin oír la dos Sal de aquí dos vete por favor Quiero usar mi voz sin oír la dos Fuera de aquí dos vete por favor Quiero usar mi voz sin oír la dos Sal de aquí dos vete por favor Quiero usar mi voz sin oír la dos Fuera de aquí dos vete por favor Quiero usar mi voz sin oír la dos Quiero usar mi voz sin oír la dos Sal de aquí dos vete por favor Quiero usar mi voz sin oír la dos Quiero usar mi voz sin oír la dos Fuera de aquí dos vete por favor Fuera de aquí dos 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 El mundo se ríe en el suelo, si saltas y alcanzas el cielo Jugando a ser aventurero, conozco los sitios que quiero El sol juega a las escondidas, detrás de sus nubes amigas Me indica con una sonrisa, que aún queda más tiempo del día Jugando yo puedo aprender, que no dejaré de crecer La mente viaja por lugares, brindándome oportunidades Jugando yo quiero crecer, el tiempo me enseña a creer Jugando muy libre seré, si bailo se mueven mis pies ¡Vuelve tus manitos! ¡Vuelve tus piecitos! ¡Dando un grito! ¡Baila con su chito! Jugando yo puedo aprender, que no dejaré de crecer La mente viaja por lugares, brindándome oportunidades Jugando yo quiero crecer, el tiempo me enseña a creer Si canto muy libre seré, si bailo se mueven mis pies Si bailo se mueven mis pies Si bailo se mueven mis pies ¡Uy! ¡Me caí! ¡Epa la la! Sana, 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 colita de rana Si no sana hoy, sanará mañana ¡Vamos arriba! Caminaba concentrada, mi cabeza acostumbrada A volar por la galaxia, se distrajo otra vez De repente al frente mío, un momento de descuido Un pocito pequeñito, no lo vi y me caí ¡Epa la la! ¡Epa la la! Me caí en ese lugar ¡Epa la la! ¡Epa la la! No lo pude controlar ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¿Me podrías ayudar? ¡Epa la la! ¡Epa la la! Que me quiero levantar Me gusta salir corriendo Si me llaman desde lejos No sé bien medir el tiempo Como liebre soy veloz Y los pies se descontrolan Sin aviso me abandonan Mi cuerpo se desmorona Y me caigo sin querer ¡Epa la la! 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 ¡Epa la la Muchas de ellas he llorado, tanto suelo conquistado En esta corta niñez y concluyo lo de siempre Tropezando uno aprende que en la vida hay caídas Y me puedo levantar Epalala, epalala, me caí en ese lugar Epalala, epalala, no me pude controlar Epalala, epalala, me podrías ayudar Epalala, epalala, ya me pude levantar Epalala, epalala, epalala ¡Vamos arriba! Vamos a sembrar Vamos a sembrar Necesitamos herramientas Quizás con nuestras manitos alcanza Hice un pocito Hice un pocito Sobre la tierra Sobre la tierra Y usé mis manos Y usé mis manos Como herramienta Como herramienta Hice un pocito Sobre la tierra Y usé mis manos Como herramienta Una semilla Una semilla Una semilla Puse la tierra Puse la tierra En el pocito En el pocito Para que duerma Para que duerma Una semilla Puse la tierra En el pocito En el pocito Y usé que llueva Y usé que llueva Aguita para el detrás Y usé que llueva Llené con agua Mi regadera Mi regadera Sobre el pocito Y usé que llueva Y usé que llueva Mire hacia el cielo Mire hacia el cielo Y una sonrisa Y una sonrisa El sol enviaba El sol enviaba Como caricia Como caricia Mire hacia el cielo Y una sonrisa El sol enviaba Como caricia Nosotros acompañamos De trabajo Lo hace la tierra Lo hace la semilla Nosotros acompañamos Bañamos En unos días En unos días En unos días Brotó mi planta Brotó mi planta Yo la protejo Yo la protejo Cuando ella baila Cuando ella baila Cuando ella baila En unos días Si es con música Mejor Yo la protejo Yo la protejo A la pesca Que la mués Claro protests Yo la Jose Yo puse la guerra Con sembrar En familia Yo soy docente Yo soy abogado Yo soy bióloga Yo soy chef Yo soy dibujante Yo soy bailarín Yo soy médico Yo soy veterinaria Yo soy pasaje Hay artistas que escriben historias Hay artistas que pintan canciones Hay artistas con tantas pasiones Dibujos, creaciones de las emociones Hay artistas que son inventores Hay otros que eligen el deporte También los que combinan sabores Hay artistas del suelo Yo quiero poder elegir Y elijo ser libre para ser feliz Hay artistas que calman dolores Y otros que nos enseñan valores Bailarines de muchos colores Diversos artistas y sus decisiones Hay artistas que eligen las manos Hay artistas que eligen las manos Artesanos por la tradición Hay opciones y distintos gustos Pregunte ahí adentro de su corazón Soy el fruto de grandes artistas Soy el fruto de grandes artistas Fabricantes de sanas infancias Y por eso yo elijo vivir Cantándole a ustedes para ser feliz No importa cuál sea el escenario De mi vida soy protagonista Yo quiero poder elegir Y elijo ser libre para decidir No importa cuál sea el escenario Soy artista de mi propia vida Yo quiero poder elegir Y elijo ser libre para ser feliz Quiero ser maestra Yo quiero ser bailarina Yo quiero ser bombero Yo quiero ser cantante Yo quiero ser nadador Yo quiero ser doctor Yo quiero ser veterinario Yo quiero ser chef Yo quiero ser libre y feliz Cuando estoy muy aburrida Y un silencio me intimida Me dan ganas de inventar Siento ganas de crear Mirando y pensando Yo siento que puedo Inventar un mundo De mis propios juegos Cuando siento que no puedo Y con nada me entretengo El espacio se hace inmenso Y en silencio siento y pienso Mirando y pensando Yo siento que puedo Inventar un mundo De mis propios juegos De a poquito van surgiendo Despacito van llegando Las ideas que esperaba Soy feliz imaginando Soy feliz imaginando Me divierto mientras juego Y el tiempo se va cantando Cuando menos me lo espero Tengo un mundo dibujado Mirando y pensando Yo siento que puedo Inventar un mundo De mis propios juegos Mirando y pensando Yo siento que puedo Y puedo inventar Un mundo de sueños No te esperaba antes Pero se dio así Yo no sabía amarte Hasta que lo sentí No precisé manuales Solo verte reír Y entre tantos anhelos Ya estabas junto a mí Viniste de otro mundo Para enseñarme a ver Que en este hay mucho apuro Para verte crecer Yo te pido paciencia Porque quiero aprender Me convierto en canguro Y aquí me quedaré Piel a piel Y el vidrio nos refleja Lo que soñamos ser Piel a piel Y el vidrio nos refleja Lo que soñamos ser Pegadita a mi pecho Te cantaré mi amor Para que pronto puedas Conectar con mi voz No nos apresuremos Si en tus ojos hay sol Brilla nuestra esperanza De irnos a casa hoy Piel a piel Y el vidrio nos refleja Lo que soñamos ser Piel a piel Calorcito en mi pecho Incubando un deseo De estar en nuestro lecho Mi amor Piel a piel Y el vidrio nos refleja Y el vidrio nos refleja Lo que soñamos ser Piel a piel Calorcito en mi pecho Incubando un deseo De estar en nuestro lecho Las dos Yo te pido paciencia Porque quiero aprender Me convierto en canguro Y aquí me quedaré Y aquí me quedaré El vidrio nos refleja Seré en nuestro lecho En el sitio Gracias por ver el video